¿Qué es la alveolitis? Te lo explico en un minuto. Recordemos que cuando nos realizan una extracción dental, queda expuesto un agujero en la encía llamado alveolo, el cual tiende a sangrar formando un coágulo que sirve de tapón, en donde posteriormente se generará el tejido de granulación que da pie a la cicatrización. Pues bien, si resulta que tu alveolo no sangra por alguna razón, o antes de que se genera el tejido de granulación se cae o se disuelve el coágulo sin volver a formarse, tendrás tu propia osteitis alveolar o alveolitis seca, en donde el hueso y nervios que normalmente quedan ocultos debajo del coágulo se encontrarán expuestos, provocando mucho dolor, mal olor y retrasando la cicatrización. Pero no te preocupes, ya que este cuadro en realidad no es peligroso y rara vez produce infecciones o complicaciones mayores. Con una correcta higiene y los cuidados que recomiende tu dentista suele desaparecer de 10 a 15 días con la cicatrización, aunque con mucho dolor. Lo importante es que te revise un profesional y hasta te pueda recetar un sedante. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.